¿No imaginas cuántas ganas tengo de volverte a ver? ¿No imaginas cuántas ganas tengo de volverte a ver? Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ah, te llamo, me perdones porque tú no te fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti No hay pena recordar mi error, no estoy sedando mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ahora te llamo, me perdones porque tú no te fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de ti Espero y disfrutar de ti 내가 encontrar Que remembered